Música Hola amigos, bienvenidos una vez más hablando con Mark Staroselsky Hablando claro, un gusto saludarlos de nuevo, que bueno que están aquí con nosotros El circo de los payasos, cual es el circo de los payasos? Tenemos ya varios días escuchando sobre corcholatas y destapadores Sobre posibles candidatos para la sucesión de un presidente que no ha llegado todavía a la mitad de su mandato Está a punto de cumplir la mitad de su sexenio, simplemente se dedica ahora a hablar de los posibles sucesores Amigos, si esto lo consideramos nosotros por encimita Podríamos decir que hay una gran seguridad por parte de Andrés Manuel De decir que tiene una lista interminable de candidatos que lo pudieran suceder en el trono Como ahora se maneja en México Ya no hablamos de una presidencia tradicional, constitucional, enmarcada en sus funciones legales Si no hablamos de un poder absoluto donde al parecer ahora el virrey, el cacique de Palacio Tiene toda la seguridad para tres años antes poder empezar a hablar de sus posibles sucesores ¿Es esto real? No, por supuesto que no No, esto no es real ¿Cuál es la verdadera situación? A tres años de esta mal llamada cuarta transformación Donde se supondría que el país en una transformación radical y de fondo Como la que se supone que prometió quien ahora ocupa la silla presidencial Debería estar llevando al país hacia un progreso importante Hacia el respeto a las leyes Hacia el crecimiento económico Por supuesto la salud, la educación, la inversión tanto nacional como extranjera La creación de empleos, el crecimiento del PIB del país Y toda la lista que implicaría que el país está realmente en una transformación positiva Más aún cuando lo que se nos dijo Es que esta transformación y esta corriente de gobierno Está basada en el liberalismo En ser un partido progresista Y en querer a un México del siglo XXI Cuando es absolutamente lo contrario Vemos un país que está volteando hacia el pasado Vemos un gobierno que está de espaldas Ignorando completamente el presente Y viendo hacia la mitad del siglo pasado ¿Por qué digo esto? Es muy fácil analizarlo Cuando vemos la famosa dictadura de partido Que manejó el PRI en nuestro país durante más de 70 años La realidad es que nos damos cuenta Que era, como bien lo dice su nombre Un partido institucional No nada más se respetaban las instituciones Sino que se crearon más Y si bien había un tapado Para las elecciones Cuando tocaran estas a suceder al presidente en turno La realidad es que había todo un partido Atrás Con una estrategia Con una perfecta planeación De quién debería ser Por qué debería ser Qué apoyos tiene Y hacia dónde llevaría el país Cierto es que venimos de proyectos Y de gobiernos Con corrupciones extremas Particularmente los PRIistas Pero debemos ser justos Y centrados en el análisis Y esto también nos tendría que llevar A analizar Que todas Prácticamente Las instituciones tradicionales Y de más peso En este país Fueron creadas por gobiernos PRIistas Las cuales En rango constitucional Se respetaban Y cumplían sus funciones Tanto se defiende ahora En este gobierno La soberanía De petróleos mexicanos De la Comisión Federal de Electricidad Seguro Social Etcétera Nada más que no olvidemos Que todos ellos Y muchos más Fueron creados Fortalecidos Y crecidos Por los gobiernos De oposición Por supuesto Creados por el PRI Este video No es para defender al PRI Pero sí es para entender Que si este gobierno Hoy Dedica Un circo mañanero Y no uno Sino varios Ocupando tiempo Del gobierno Tiempo al aire Público En televisión nacional Con toda la parafernalia Y todo el gasto Que requiere Una producción televisiva Como las mañaneras De cada día Si dedica el tiempo A hablar de corcholatas Y destapadores Refiriéndose a quienes Lo pudieran suceder En el trono Ahora ya no hablamos De una silla presidencial Esto simplemente Nos puede decir Claramente Que lo que está sucediendo En el país Este gobierno No tiene Un solo logro No hay avances No hay Algún logro Que se haya llegado En este país Ni por supuesto Ninguno de los compromisos Que el mismo Andrés Manuel Firmó públicamente En una plaza pública En la Ciudad de México En el Zócalo Capitalino Comprometiéndose a cumplirlos Tan pronto asumiera El cargo presidencial Ninguno De los 100 compromisos Que firmó Se ha cumplido Más allá De ir destruyendo No nada más Instituciones Sino la separación De poderes Del país Y por supuesto La confianza internacional Valga que aquí Haga yo Un paréntesis En días pasados Se han reunido Con el presidente Joe Biden En Estados Unidos 20 congresistas Solicitándole Que de una buena vez Empiece Por defender Los derechos De los estadounidenses Y esto Hablando de Empresas A las cuales Se les han incumplido Los compromisos En los que México Incurrió En la firma Del tratado De libre comercio No se nos olvide Que el Telecán El nuevo tratado De libre comercio Que tenemos Con Estados Unidos Y con Canadá Fue terminado De negociar Ratificado Y firmado Por esta administración Andrés Manuel Y su gente Son los firmantes Y quienes ratificaron Esos compromisos Con nuestros vecinos Del norte Por lo tanto Deberían ser ellos Los primeros En cumplirlos Ya que a decir Del mismo presidente Y en esas mismas fechas Cuando se firmaba Y se terminaba De negociar Estos acuerdos Decía que era Prioritario Para la nación Y que por supuesto Traería beneficios Económicos Sin embargo En la práctica Hoy en día Lo que se está haciendo Es incumplir Principalmente En dos rubros Y estos son Por supuesto Derivados Uno De la reforma A la ley De electricidad A la ley De generación De energía eléctrica Lo cual Ha dejado A muchos Jugadores Fuera de la jugada Después de haber Invertido cantidades En millones de dólares Muy considerables Y por supuesto La número dos Es la reforma energética En cuestión De derivados De petróleo Esto trae al país Consecuencias Verdaderamente graves Y aquí es donde Los distractores Tienen que salir A la palestra Aquí es donde Ahora tenemos En un circo Mañanero Nuevos shows De payasos Y cuáles son Estos payasos Vayamos viendo Algunos De los supuestos Posibles Sucesores Para Andrés Manuel En el cargo De presidente Totalitario De la república Y empezamos Con un Marcelo Ebrard Y una Claudia Sheinbaum Que son los principales Responsables De la tragedia De la línea 12 No se nos olvide Que esto tiene Muy poco tiempo De haber sucedido Y hoy Todavía no tenemos Responsables No hay nadie Que se haya hecho Responsable De la tragedia Que sucedió Cuando sabemos Que primera Marcelo Ebrard Planeó Llevó a cabo Compró Contrató Decidió Modificó Y puso En funcionamiento La línea 12 Por lo tanto Es responsabilidad De la misma manera Claudia Sheinbaum Recibe la obra Con todos los señalamientos Por los errores Peligros Y riesgos Que había Y decide Hacer nuevamente Un austericidio Quitándole recursos Al mantenimiento De esta línea Y estos dos Que definitivamente Deberían estar Siendo investigados Por una tragedia Que costó Más de 24 vidas humanas Y dejó gente Con secuelas Que no han sido Todavía Por lo menos Caray No han sido Indemnizados Como debería ser En toda lógica En un país democrático Y del nivel Y el tamaño de México No nada más eso Sino que ahora Se empiezan a nombrar Ellos como candidatos A la sucesión presidencial Lo cual es Absolutamente absurdo Y más faltando Tres años Para que lleguemos A esas instancias Más allá Se menciona gente Y por no hacer Toda la lista De los 8 o 10 Porque ahora Hasta Fernández Noroña Este patán porro Que ahora sale En un video Gritando E insultando Sometiendo A un matrimonio De gente De la tercera edad Simplemente Porque le dicen Es que entienda Y el tipo Se pone como rabioso Yo espero Que por lo menos Este vacunado Contra la rabia Ahora este también Quien el compañero Se quiere También colgar Para una posible Candidatura A la presidencia Aún cuando Legalmente Él no es Directamente Morena Sino partido Del trabajo Otra simulación Se nos mencionan Candidatas Incluso Ibe Como Rocío Nale Se nos mencionan Candidatas Como Tatiana Cloutier Yo quisiera ver Si cuando Estas candidaturas O posibles Candidaturas Se mencionan Causan risa Causan preocupación No de verdad Es para voltear A otro lado Porque lo único Que nos habla Es que son distractores Y definitivamente Cada que el presidente Habla de corcholatas De destapadores Y que él es El que va a elegir El que sea Preferido Por el pueblo Nuevamente Nos habla Simplemente De que le está Quitando toda La seriedad A lo que pudiera Ser una verdadera Sucesión presidencial Con gente Que tenga La capacidad Los conocimientos La trayectoria La ética La moral Para poder ocupar Un cargo De esa importancia Y más hoy En un mundo Que está entrando En una crisis Importante Muy importante Derivada De la tragedia Que hemos tenido Con el coronavirus En todo el planeta Esto ha causado Por supuesto Crisis económicas Alimentarias Psicológicas Inclusive En todo el mundo No nada más en México Cuando el presidente En vez de hablar De una sucesión Que no debería Estar mencionando En este momento Sino que debería Estar No preocupado Por su show Mañanero Y quién es quién En las mentiras Debería estar Preocupado Trabajando Gobernando el país Y haciendo estrategias Para que México Salga adelante Cosa que definitivamente No sucede Yo sigo preguntándome ¿Cuál es la estrategia Económica De este gobierno? ¿Dónde están Los planes De desarrollo Y de crecimiento Para que México Pueda Enfrentar Exitosamente La situación económica Que están sufriendo Todo el mundo? ¿Cómo va a enfrentar El presidente Ahora que llegan 20 congresistas Con Joe Biden A pedirle Que defienda Las empresas Que venga con México Y no nada más Que hable Sino que solucione Los incumplimientos De México Ante el tratado De libre comercio De América del Norte El Telecán Estas son situaciones Graves amigos Que nos dan Dos opciones Una Andrés Manuel Frena Y pone reversa En esas reformas Y muchas más Que están afectando A la inversión extranjera Y a los intereses No nada más De empresas nacionales Sino de empresas Extranjeras Y transnacionales O dos Sigue Aferrado Y entercado En su política Y en sus obsesiones Por cerrar Nuevamente Al país Al puro estilo De la década De los sesentas Y setentas Cuando México Pretendía tener Muros enormes Por supuesto No físicos Pero sí legales Y reales En su economía Y nos aislaron Del mundo Metiéndonos en crisis Y devaluaciones graves Que hoy estamos A punto de empezar A vivir Si es que No se soluciona Y no se da Un cambio Drástico De 180 grados En las políticas Actuales Económicas De este gobierno Tenemos A un nuevo gobernador De Banco de México Que jamás en su vida Ha trabajado en un banco Y a un secretario De Hacienda Que tampoco ha ocupado El puesto Ni algún puesto Similar Más que la experiencia Que tiene Como una persona Dedicada en su vida A las finanzas Por supuesto Dos directivos Por llamarles De alguna manera Porque en el Banco de México Creo que hoy No podemos hablar En los hechos De un gobernador Del Banco de México Sino más bien De dos personas Puestas a modo En dos posiciones Totalmente críticas Y estratégicas De este gobierno Para seguir haciendo Exactamente Lo que le venga en gana Estamos hablando De situaciones complejas Amigos Y yo les pediría Que no nos dejemos Llevar por estas cortinas De humo Definitivamente Ninguno de esos candidatos Que mencionan Y eso es lo más probable Llegará realmente A ser el candidato De Morena Para la supuesta Sucesión presidencial Primero habría que ver Si verdaderamente Va a haber sucesión presidencial Y esto Por el lado de Morena Porque a todas luces Lo que parece Y a lo donde parece Que nos están llevando Es a un presidente Que no pretende Dejar el cargo En el final O el supuesto final De su mandato En el 2024 Se ha hablado mucho De que no hay liderazgos En la oposición Y no si amigos Hay muchos posibles liderazgos Simplemente están actuando Con más inteligencia Candidatos buenos Y viables Hay muchos Mayoría panista También priistas Probablemente el PRD Sea quien no tiene figuras Pero para efectos De la oposición Y para efectos De la alianza Va por México Tenemos candidatos Que pueden ser Excelentes presidentes Para nuestro país Y para sacarnos De esta pesadilla Que estamos viviendo Simplemente No son los momentos Sacar a un candidato Ahorita Tres años antes De siquiera Haber empezado Las campañas Querría decir Desgastarlo Y quitar Todo el impacto Como no es necesario Hacerlo Estratégicamente Sería un error Graso Enorme Un tremendo error Por lo tanto La oposición No caerá En esos errores ¿Qué es lo que Tenemos que hacer hoy? Estar muy pendientes A lo que está pasando En el PRI Que está empezando Hoy Prácticamente En un congreso Para hacer una refundación Del PRI Hacia sus valores Y por supuesto Este es un grupo Que no está Con alito En la presidencia Sabemos que el PRI Tiene una división Quienes apoyan Alejandro González En el PRI Y quienes están Pidiendo una refundación Luego de que consideran Que se perdió Prácticamente todo Desde la perspectiva De estos PRIistas El pasado 6 de junio Cualquiera que sea Y si coincido En que el PRI Requiere de una fundación Debemos estar muy atentos Y ver de qué manera Se va a refundar Porque lo que no podemos Permitir hoy Por conveniencia De todo el país Es que un partido Con la trayectoria La experiencia Las figuras Reales que tiene el PRI Y no nos rasguemos Las vestiduras Hablando de corrupción Y todo esto Claro que lo hay Pero es un buen momento Para limpiarlo Y volver a la institucionalidad De ese partido Que en una alianza Con el PAN Y con el PRD Pueda aportar Lo mejor que han tenido En toda su historia Y no lo peor Quitemos la basura Y dejemos lo bueno Creo que es el momento Para hacerlo Y algo similar En algún momento Sin tanto bluff Y sin tanto rollo Tendrá que pasar También en el PAN Para llegar muy fortalecidos Hacia el 2024 A una campaña De sucesión presidencial Obviamente Con toda la intención De que eso Realmente sucede En este país Y podamos aspirar A tener elecciones Aceptablemente limpias Y democráticas Para una posible Sucesión presidencial Queridos amigos Insisto No se vayan Por el nuevo show De payasos Que hay En la mañanera Es un nuevo espectáculo Dentro De todo este programa Mañanero De shows De mentiras De bromas Y de chistes Del presidente En vez de dedicarse A hacer lo que tendría Que hacer Y es estar No riéndose Y descalificando A la prensa Y a los opositores Sino estar Muy seriamente En sus oficinas Trabajando Con sus secretarios De estado Con sus asesores Y con toda la gente Que hay capaz Muy capaz En este país Para elaborar Una estrategia Que verdaderamente Genere empleo Cosa que no se está haciendo Se siguen perdiendo empleos Que nos genere Confianza y seguridad Hacia inversionistas Nacionales Y extranjeros Resolviendo problemas De inseguridad Resolviendo problemas De salud De medicinas Y de todo esto Y dejarnos De tonterías Y dejarnos De estar hablando De si cuartas Transformaciones O no O si de los liberales Contra los conservadores Cuando lo más conservador Es precisamente El gobierno Que tenemos hoy En el poder No nos dejemos Por lo menos Como ciudadanos Inteligentes E informados Llevar por estas Cortinas de humo Les agradezco Infinitamente Que vayan A nuestro nuevo canal Por favor Recuerden Que el canal Tradicional De hablando caro De hablando caro Perdón Deja de transmitir Vamos a dejar De subir videos Por favor Vénganse a este canal Aquí arriba En la descripción Del video Está la liga Les pido Que por favor Vayan ahí Por supuesto Le den like A este video Lo compartan Para que llegue Más gente Y abramos Más conciencias Abramos más ojos Y arriba En el mismo canal Le den click Al botón de seguir Activen Las notificaciones Y no se pierdan De todas Nuestras aportaciones Y las mismas aportaciones De ustedes Ahora En Hablando Con Mark Staroselsky Donde como siempre Gracias a ustedes Seguiremos Hablando Claro Que Dios los bendiga Muy buenas tardes Nos vemos en la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video